¡Suscríbete al canal! Las mata bien muertas e impide su reproducción De lunes a viernes a las tres y media de la tarde ¡Grande Pá! Ella es María y usted es el hirno Una familia un tanto especial ¿A vos te buscabas? Estalló la bomba, hola, dormita, muchas Con problemas comunes ¿Hasta cuándo te vas a dejar manezar por tus hijas? Vuelve la ternura y simpatía de... ¡Grande Pá! Sí, Grande Pá De lunes a viernes a las tres y media de la tarde En Canal 13 Estuvo contigo en tu cumpleaños Y estará contigo siempre Lo viste mal, enredado Y quisiste dejarlo Pero siempre volvía Para descansar sobre tus hombros Compartir tus secretos Y darte una caricia Has aprendido a quererlo Porque finalmente descubriste cómo tratarlo Nuevo Pantene Y su exclusiva fórmula de provitamina Que lo nutre desde la raíz a la punta Ahora y siempre Un cabello tan saludable que brilla La Iglesia de Santiago Invita a los fieles de la capital Al acto solemne de promulgación del noveno sínodo Este se realizará el martes 4 de noviembre A las siete y media de la tarde En la Catedral Metropolitana En la aurora del tercer milenio La Iglesia de Santiago Se renueva para servir mejor Al mundo de hoy Para Arthur Parker Tener su propia disquería Era su mayor anhelo ¿Para qué diablos quiere usted mil dólares Señor Parker? El problema era que nadie creía En su gran proyecto Soy un estupendo vendedor A donde quiera que voy Los dueños de las tiendas enloquecen Nada ni nadie podrá detener a este hombre Siempre ilusionado Arthur, ¿qué te pasa? Recibí un mensaje del cielo ¿Quién dijo que un sueño podría terminar? Steel Martin en Dinero del Cielo Este viernes a las cuatro y media de la tarde En Canal 13 Quiero invitarlo para este domingo a las tres de la tarde Como siempre con su familia Tendremos la belleza de nuestras modelos Buen humor con la agencia del tío Renato Canciones con nuestros invitados internacionales y nacionales Y por supuesto Los resultados de cada uno de los juegos de Polla Chilena de Beneficencia Con el Tincaso Con el Toto 3 Con el Loto Con la Revancha Y desde luego en Canal 13 A las tres de la tarde Tarde Una gran oportunidad para apreciar el trabajo de los mejores exponentes de la artesanía continental Del 30 de octubre al 16 de noviembre En el Parque Bustamante Organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile Este sábado En Almorzando en el 13 Marina de Navasal y Darío Rojas Le invitan a conversar sobre La Muestra Internacional de Artesanía Tradicional La campaña de prevención del SIDA De la Universidad Católica Y en lo internacional Consecuencias de la elección parlamentaria en Argentina Recuerde Este sábado a las 12.30 horas Almorzando en el 13 Transmite Universidad Católica de Chile Televisión Prepárate para otro gran evento Cristal Cristal te invita a Luis Miguel en Chile Ahora no te lo puedes perder en su Tour Romances 97 No dejes pasar esta gran invitación de Eventos Cristal Este sábado después de Tele 13 El tiempo es oro Leonardo Fabio interpreta sus temas más románticos Siga las simpáticas vistas de los famosos El profesor goza una vez más con sus increíbles dibujos Una romántica escena de la película Ghost El talento musical con la orquesta de los niños de Curanilaue Visitaremos las visiones de Paraguay ¿Por qué algunas personas buscan el peligro extremo? Las divertidas TV Chacharas de Filulete Y por supuesto juegos, concursos y mucho más Este sábado después de Tele 13 El tiempo es oro Su casa puede ser invadida por los insectos Por eso necesita Shelltox Tapa Verde Porque es ecológico De origen vegetal Sin solventes químicos Use Shelltox Tapa Verde Seguro para las personas Y con suave aroma Shelltox Tapa Verde Terrible contra los insectos Y es Shelltox María ayuda al Cristo que sufre hoy Comprometa su aporte Comprometa su aporte Llamando al 285-1010 En los confines del mundo Naufragios como este a veces son inevitables Pero gracias a la presencia de los fareros La tripulación de este navido Logró salvar con vida Debido a la tecnología De los más de 500 faros que hay en Chile Solo 16 hoy están habitados Acompáñenos junto a Raúl Alcaíno En el próximo capítulo de la aventura del cambio A descubrir la importancia vital De los fareros Este martes a las 22 horas En Canal 13 ¿No me queda brutal? Sí, yo con estos delineadores Mato Ay, sí, tenemos que hablar ¿Qué pasa? A solas Ah, como que no estoy Flo, andate que tenemos que hablar cosas de mujeres ¿Cómo? ¿O qué? ¿Yo que soy momero? Ah, como que no estoy Desodorantes ambientales Freschel Aromas naturales para todos los gustos Y un final feliz También freschelería Sí, también freschelería Ah ¡Gracias! ¡Gracias! Con la andadera de actividades Fisher Price Tu pequeño se divertirá girando Marcando el disco Contando Y hasta aprenderá a levantarse por su propio pie Esta no es una mesa común Es la mesita de actividades Fisher Price Es divertido y entretenido jugar aquí Porque Fisher Price sabe que tu pequeño no tendrá tiempo de aburrirse Ya que tiene múltiples juegos Además, tiene una segunda vista para los niños que comienzan a crecer Mantener viva la música Es la pasada de actividades que se muestran a la calle Y no se puede ver Del 3 al 9 de noviembre Se realiza el torneo ATP de Santiago Chevrolet Cup 97 Presentado por Belsaot Vea en San Carlos de Apoquinto a muchos de los mejores tenistas del circuito Y por supuesto a Marcelo Ríos Discutar este importante torneo 20 de entradas en las tiendas Balavela de Santiago y en San Carlos de Apoquinto Del 3 al 9 de noviembre Tenis Internacional En San Carlos de Apoquinto El ATP de Santiago Yo con el Cap 97 presentado por Bellsout Este domingo Yo quiero salir de aquí Construí esta casa porque yo te amo Planificó la muerte De su propio esposo ¿Cómo funciona? Rápido y sin rastro Pero lo que no estaba en sus planes Es que él regresaría a cobrar justicia Ya estoy en casa Ahora el pánico se ha vuelto incontenible Parece que alguien lo desenterró Es increíble ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Sepultado vivo Este domingo después de Tele 13 Sí Acepto tus disculpas Porque no las voy a aceptar Bueno Te agradezco Es que no hay nada que agradecer Mi madre me contó quién eras profesionalmente Y pensé que podía ser interesante Hacer un negocio con vos Mirá Yo pensé que no querrías volver a verme Zucco te invita a descubrir un nuevo Ice Tea Con sabor a fruta Tipo sabor frutilla Manzana Turazno Frambuesa Limón El Ice Tea con sabor a fruta De Zucco Te da el gusto Para Arthur Parker Tener su propia disquería Era su mayor anhelo ¿Para qué diablos quiere usted mil dólares, señor Parker? El problema era que nadie creía en su gran proyecto Soy un estupendo vendedor A donde quiera que voy Los dueños de las tiendas enloquecen Nada ni nadie podrá detener a este hombre ilusionado Arthur, ¿qué te pasa? Recibió un mensaje del cielo ¿Quién dijo que un sueño podría terminar? Steve Martin En Dinero del Cielo Este viernes a las cuatro y media de la tarde En Canal 13 Mañana, último día Se acaban los cuatro días frenéticos en Almacenes París Aprovecha las miles y miles de ofertas en Moda y Hogar Ven corriendo a los cuatro días frenéticos de Almacenes París Precios para arrasar Mañana, último día Mis amigos no me hicieron caso Es que antes ya era difícil Pero ahora sacaron algo mortal Seguro para ellos, pero para nosotros Es más, el otro día vi a mis amigos y me dije Ajá, haciéndose las mosquitas muertas Pero esta vez sí estaban muertas Arruco, cómo nos cambia la vida Un cambio mortal Ahora su insecticida Ela es el nuevo rodasol de Ela Seguro para la familia, mortal para los insectos Se cree en la muerte Este sábado en Almorzando en el 13 Marina de Navasal y Darío Rojas Le invitan a conversar sobre La Muestra Internacional de Artesanía Tradicional La campaña de prevención del SIDA De la Universidad Católica Y en lo internacional Consecuencias de la elección parlamentaria en Argentina Recuerde Este sábado a las 12.30 horas Almorzando en el 13 Lo que yo quería decirle, señor Es que yo sé Que anoche la Josefina no se iba a escapar ¿Ah, no? No Porque cuando usted nos agarró acá en la cocina Ella se se había echado para atrás ¿Ella se lo dijo? No Pero yo lo sé Papá, tengo que hablar con vos Yo también Tengo que hablar con vos Increíble Dos litros de Pepsi Bajaron a 599 pesos Oh Va, va, va Bajaron a 599 Es un sueño Sí, es un sueño Pero no estás durmiendo Dos litros de Pepsi retornable Y uno y medio desechable A 599 pesos Pero apúrate Los sueños no duran para siempre Desde este lunes Llega una nueva teleserie A Canal 13 Yo amo a su fin, Dios, señor Mésica Hace tiempo que nos vemos A su cotidio Y del gran amor de Enrico y Joana Nació el pequeño Bruno Y yo te digo, hijo Tú vas a ser el rey del ganado Un niño que creció amando la tierra Y que hizo de su nombre un sinónimo de poder Tú sabes verás El rey del ganado Desde este lunes a las 14.25 horas En Canal 13 El mundo está aquí Ve a tu alrededor Compárete amor Sonrisas y algo más Esto es solo para ti El mundo está aquí Cada día hay algo que dar Es tu imaginación Soñar es lo mejor El mundo está aquí Baila al ritmo de Playa Salvaje Los bailables Refrescate con el rap de Playa Salvaje Andrés Calamaro Paolo Meneguzzi Y muchos más Siente el vértigo de amar Junto a tus artistas favoritos Ahora reunidos en un solo disco Playa Salvaje Los bailables Disponible en contacto y casero Warner Music La vida es dinámica La naturaleza La cultura Y el propio ser humano Cambian día a día En un proceso Sin vuelta atrás El próximo siglo Nos traerá cambios insospechados Y estar presentes en esos cambios Es una aventura fascinante Que nos transforma en protagonistas Soy Rodrigo Jordán Y quiero invitarlos A una nueva serie de televisión La aventura del cambio Desde este martes a las 22 horas En Canal 13 Yo quería Quería pedirte disculpas Por lo de anoche Me porté como una estúpida Y una cobarde No No, no, no No tenés que pedir perdón Sí, viejo Hice todo eso Por no quemarme Delante de mis amigos Y terminé quemándome Delante de mí misma Siga en Canal 13 Luego viene 16 horas y 32 minutos La diaria compañía De nuestro programa Cine en su casa Hoy presenta El largometraje Dinero del cielo Más tarde A las 18 horas Y 13 minutos Entretenidos dibujos animados Con las simpáticas aventuras De Tom y Jerry África esconde un secreto Que todos quieren Queremos el mapa De las minas Docati Esto prueba Que mi padre Estuvo aquí Mátenme Que encontrará a Houston La codicia Por un tesoro Arrastra a los hombres A morir por él No hables papá No digas nada Aventuras y peligro Tras las minas Del legendario rey John Stone Y Richard Chamberlain En las minas Del rey Salomón Este domingo A las 7 de la tarde En Canal 13 Esta noche En Tele 13 Superada crisis Del fútbol profesional Sindicato de jugadores Y ANFP Llegaron a acuerdo Para no paralizar Las actividades Nelson Acosta Entregó nómina De la selección nacional Que jugará frente a Bolivia La clasificación Para el Mundial Francia 98 Iván Zamorano Javier Vargas Luis Monsri Y Cristian Castañeda Vuelven a la titularidad Esta noche Completa cobertura En Tele 13 Este sábado Después de Tele 13 El tiempo es oro Leonardo Fabio Interpreta sus temas Más románticos Sigue las simpáticas Vistas de los famosos El profesor Loza una vez más Con sus increíbles dibujos Una romántica escena De la película Ghost El talento musical Con la orquesta De los niños De Curanilaue Visitaremos Las visiones De Paraguay Porque algunas personas Buscan el peligro extremo Las divertidas TV Chácharas De Firulete Y por supuesto Juegos, concursos Y mucho más Este sábado Después de Tele 13 El tiempo es oro Universidad Católica De Chile Televisión Presenta Cine en su casa Cine en su casa Cine en su casa